Pablo Guzmán fue una figura espectacular en la organización Young Lords, una organización puertorriqueña revolucionaria. Pablo Guzmán es súper importante porque él habló mucho de la cuestión de la negritud entre los latinos, que hay una tendencia de negar la negritud y él fue un afro latino orgulloso, habló mucho de la importancia de unificar las luchas de la gente trabajadora, los afroamericanos, los puertorriqueños y otros latinos y aún la gente blanca de clase trabajadora. Y también él formó parte de una coalición súper importante en Chicago, iniciada por Fred Hampton de las Panteras Negras. Se llama la coalición Arcoiris, que unificó los afroamericanos, los puertorriqueños, los mexicanos y los blancos de clase trabajadora para unificarse, para luchar por una mejor vida y una mejor sociedad.